hola a todos los que siguen conmigo el día de hoy haciendo mariposas vamos a hacer nuestra tercera mariposa y aquí estoy usando un color magenta nuevamente relleno las dos alitas para trabajarlas al mismo tiempo rosa te pregunta que si hacen envíos a argentina hola rosa buenos días si hacemos envíos a argentina y a cualquier país esto también la vamos a pintar de diferente manera es parecido pero quedan diferentes las mariposas o sea no es lo mismo pero es igual te pregunten que te estás utilizando qué tipo de pintura y qué pincel la pintura es pintura acrílica textil es pintura acrílica textil y la que yo uso es de la marca acrílex el pincel es un pincel de cerda dura es un pincel lengua de gato el que estoy usando es número 10 y la tela verdad la tela es tergale es el estornudo del día miércoles de hilse salud adrianita te manda saludos desde tabasco gracias adrianita dice que le encantan tus pinturas y te manda bendiciones igualmente muchas gracias irma dice que el proyecto de las mariposas está muy lindo muchas gracias espero que si la practiquen ayer en donde deje el color berengena arlín arlín minjo granillo dice que qué rápido pintas hoy no y yo que siento que estoy muy lenta hola arlén gracias por ver el vídeo hola arléncita saludos a todos quiénes arlén granillo o es mi prima si eres mi prima y si no te adopta de prima muchas gracias arlén te mando un abrazote y un beso sabes que te quiero mucho ok aquí vamos a empezar entonces con el centro como en las anteriores poniendo un color más oscuro que mi color de base y aquí yo voy a poner berenjena irma dice que te está viendo desde bogotá colombia hola irma muchas gracias voy a ir jalando el color de sombra hacia la orilla de las alitas aquí con la misma sombra voy a remarcar la división de las alitas y la sombra la voy a trabajar hacia abajo recuerden que si estos vídeos recuerden que si estos vídeos les gustan regalen una manita arriba y compartirlos para que más personas puedan verlos si regalen esa manita arriba si les gustan los vídeos y compartan 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 compartir compartir yo les voy a presumir que gané confeti eso es otra cosa es que me recordó a ilse porque dijo compartir compartir ustedes han jugado confeti yo sí y han ganado yo no y se ya ganó y también yo ya gané yo no aquí en la orilla de la alita estoy metiendo un color púrpura y ahora voy hacia adentro nos manda besos a todos Arlen gracias Arlen Toña dice que te ve desde Austin, Texas y te manda abrazos muchas gracias igualmente aquí ustedes también van a cargar el color tanto como quieran aquí puedo seguir poniendo más rojo o puedo poner más sombra aquí como a ustedes les guste acuérdense que la siguiente mariposa va a ser la mariposa monarca y 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 aquí aparte del color rojo le puedo aumentar otro tono por ejemplo lila con color lila puedo poner también un poquito de más color paula te pregunta cómo puede conseguir el molde este lo voy a subir a facebook ahí se los dejo para que ustedes puedan practicar estas mariposas la página de facebook se llama pintando con lidia en facebook es pintando con lidia perez aquí estoy poniendo un poquito de lina sobre todo lo que quiero con el hila es separar más las dos alitas con blanco vamos a marcar aquí unos unos puntitos más bien son unas rayitas y le van a hacer así sí vamos a trabajarlas en zig zag te le voy a poner un poquito más porque quedó muy borrosa y del otro lado igual lo que pasa le voy a poner un poquito más y le voy a poner un poquito más le voy a poner un poquito más y y y y y y aquí para para ir desvaneciendo un poco este color blanco el pincel lo vas a pasar suavecito aquí no vamos a presionar mucho lourdes dice buenos días qué bonito felicidades muchas gracias lourdes tenemos una mariposa con manchitas y esta mariposa le podemos poner en la orilla un poquito de negro 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 aquí puede ser negro puede ser berenjena puede ser azul marino y hago una línea ondeada como 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 piquitos ana te pregunta en cuanto tienen las pinturas y el paquete de pinceles lengua de gato las pinturas están en 28 pesos cada una ya sea acrilex mate o createx metálicas y el paquete de 7 pinceles cóndor está en 450 pesos con un bril con envío gratis a cualquier parte del mundo pero se nos acabaron estamos esperando que nos resulten para hacerle dice él se siempre se espanta con el color negro también en el diseño de la africana es que yo siento que si te equivocas ya no hay marcha atrás si al color negro téngale téngale miedo por qué hay que tener cuidado con el negro porque es el color más oscuro entonces para corregirlo pues ya no hay más ya no hay algo más oscuro que el negro y también si te pasas de color negro en algunos trabajos se puede puede quedar como sucio el trabajo hoy mira qué padre a no pusita muy bonita o perdimos señal en facebook aquí le voy a poner unas unos como puntitos blancos unos tres nada más unas manchitas y a esta mariposa vamos a ponerle el cuerpo en color azul petróleo me gusta para esta mariposa me gusta el color berenjena nada más que se lo pusimos en la otra mariposa por eso voy a poner aquí azul petróleo pero ustedes pongan la berenjena irma te pregunta qué tipo de tela estás pintando estoy pintando en tergal sacamos las antenitas y sacamos las antenitas y sacamos las antenitas este no me pinta muy bonito que digamos pero en este color no quiero agregar acuarela así porque este es uno de los colores que a mí se me corre mucho no sé en qué está pero el azul siempre se me corre no siempre no muchas veces se me llega a correr esto no va a ser más chiquita gloria te pregunta si en manta se puede hacer esos trabajos si si se puede hacer en manta en la manta cruda no es una tela que me guste mucho yo siento que no se presta muy bonito para pintar te va a quedar el trabajo hermoso pero ya cuando se lava es una tela que se arruga muchísimo la manta entonces no me gusta mucho porque también hay mariposas que vienen así mira esta le puse dos puntos esta tiene una para fuera una para adentro y esta la hice una más larga y una más chica a mí me gusta más la de los puntitos pero aquí la idea es que vean diferentes y a ustedes si quieren hacen todas así con puntitos vamos a ponerle un poquito de luz con blanco en el cuerpo de la mariposa entonces en la cabecita en esta parte y aquí abajo y listo así nos queda esta mariposa aquí por ejemplo para esta mariposa antes de poner el color negro puedes esperar a que seque y después le agregas una capa de glitter para que toda quede brillosita y también se va a ver muy padre de hecho en las tres puedes ponerle glitter pero hasta que seque en toda la lalita bueno aquí terminamos esta mariposa regresamos en un ratito más porque vamos a hacer mariposa monarca ok